En el mundo entero, en Porto, en Portugal Voy a reír, voy a bailar Desde el 2014 la Troika se va a tirar Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar Desde el 2014 la Troika se va a tirar Voy a reír, voy a bailar Desde el 2014 la Troika se va a tirar